Gracias Trini, platicarles de un doble festejo que va a tener el trompo mágico y esta mañana nos acompaña Monserrat Mauleón. ¿Cómo estás Monserrat? Bienvenida, buen día. Muchas gracias Mayra, buenos días. Pues sí, aquí estamos muy contentos para comentarles acerca de este doble festejo que comentas Mayra. Pues ya el 30 de abril es, como todos sabemos, Día del Niño, pero también en el Museo Trompo Mágico tenemos una fiesta muy especial, pues este 30 de abril el Museo Trompo Mágico cumple 15 años de haber abierto sus puertas al público. Ya quinceñeros. Y los lunes cierran los museos. Así es, en todo el mundo. Van a abrir, me imagino. Este lunes es una ocasión muy especial, así es que el lunes 30 de abril estará abierto al público con una buena cantidad de actividades especiales, diseñadas precisamente por el Día del Niño, por los 15 años y además, pues para agradecer a nuestros visitantes y como una sorpresa y un regalo, pues este día será gratuito. No vamos a cobrar la entrada para que todos puedan venir a disfrutar este día en el Museo Trompo Mágico. Y no solamente ese 30 de abril, ya iniciaron las actividades, ya iniciaron los festejos también. Así es, Mayra. Este quince aniversario, pues es para celebrarlo en grande, así es que toda esta semana es de festejos y acabamos de abrir unos talleres junto con Academia Fojal Niños, en la que pues estamos invitando a todos los niños a que participen. Son talleres para niños desde los dos años de edad y hasta los doce años. Son talleres gratuitos, son muy interesantes, están muy divertidos y bueno, son en tres áreas, tres ramas diferentes, que es el arte, la ciencia y la tecnología. Entonces ahí los niños pueden, desde los más chiquitos, hay un taller de animación a la lectura, en el que ellos pues a lo mejor no saben leer las letras, pero sí van a saber leer los dibujos, las ilustraciones. Entonces se les da una serie de ilustraciones y ellos con esas ilustraciones crean su cuento. Están leyendo un cuento que ellos están imaginando a partir de esas ilustraciones. Hay otro taller, por ejemplo, que es de robótica, en la que los niños pueden hacer que un reloj prenda usando un par de manzanas. También tenemos un taller en el que un pequeño robot pues colorea sobre la mesa. Hay algún otro que trata sobre alimentos, en el que van a hacer ahí una serie de experimentos con alimentos. También hay uno más que se habla sobre vacunas y las enfermedades para que los niños puedan hacer ahí como una serie de experimentos de química y de farmacobiología simulados y por supuesto para niños. ¿A partir de qué edad es estos talleres ya con los robots? Esos son para niños un poquito más grandecitos, sí, ya a partir de los más o menos ocho, nueve años de edad. Pero bueno, te digo, van a llegar y para cada edad van a encontrar algo que les puede interesar. Entonces, arte, ciencia o tecnología. Y en especial el 30 de abril, ¿qué van a tener? El 30 de abril continuamos con los talleres, pero también tenemos una serie de actividades especiales que también tenemos algunas otras instituciones o dependencias que están integrándose a esta fiesta y también están siendo parte. Además de este festival de talleres que se llama Ingenios, para decirle a los niños que ellos también son unos genios, pues también vamos a tener, por ejemplo, la inauguración de dos exposiciones de fotografía. Una es, bueno, estas dos son en la reja, que es este espacio, pues que está precisamente afuera del Museo Trompo Mágico y que también usamos como una galería de arte. Se inauguran dos. Una es de fotografía de resultado de un taller que se hizo con niños con síndrome de Down y otra es acerca de mi familia. Son familias, pues precisamente de los trabajadores del Museo Trompo Mágico, también como un agradecimiento por la labor que hacen diariamente. Y bueno, viendo este, pues los valores de la familia. Son estas dos exposiciones. Además continuamos con los talleres. Tenemos también la premiación junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de otro concurso de dibujo. También ahí se incentiva que los niños, pues el arte, ¿no? Entonces ahora se va a premiar. Tenemos también una jornada de tastuanes junto con la Dirección de Cultura de Zapopan, en lo que también va a haber una exposición de máscaras de tastuanes y también va a haber la representación de esta festividad muy tradicional en Zapopan y pues en algunos otros lugares por aquí cercanos de la zona metropolitana de Guadalajara. Y el ambiente será especial el lunes para los visitantes, pero también para ustedes, los trabajadores. Todo será fiesta ese día. Así es, todo será fiesta y bueno, estamos pues muy contentos de que el museo permanece después de estos 15 años. Sigue creciendo. Por ejemplo, nos comentaba el director de museos de la Secretaría de Cultura que el Tropo Mágico es casi casi el único que ha crecido en su número de visitantes que han llegado, pues lamentablemente los museos a la cultura a veces no es el tema más que más se recurre, pero en el museo tenemos la alegría de que cada vez hay más visitantes. ¿Qué anualmente cuántos visitantes llegan? Pues mira, te voy a dar una cifra todavía un poco más completa, que en estos 15 años pues se han recibido desde que se inauguró el museo en el 2003, el 30 de abril de 2003, hasta más o menos el 15 de abril de 2018, se han recibido más de cuatro millones y medio de personas. Esto es ahí mismo en las instalaciones del museo y también en algunas actividades que se están haciendo extramuros, con el trompo que sale a los municipios, que sale a las escuelas, hacer algunas otras actividades fuera. Entonces, sumando estos dos tipos de público, los que llegan al museo y los que nosotros vamos y los buscamos afuera, pues son estos más o menos cuatro millones y medio de visitantes que hemos atendido. ¿A qué hora inician el festejo el lunes? El lunes abrimos en un horario normal de nueve a dieciocho horas. Como les decía, va a ser entrada gratuita para todos, lunes especial, porque como decías, nunca se abre, ahora se va a abrir para festejar este aniversario. Y además también nos esperamos el martes, martes primero de mayo, que también va a estar abierto, es día festivo, también los invitamos a que vengan, y ese día va a estar abierto a partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche, es decir, con horario de día festivo. Y además de todos estos talleres que nos decías de las actividades, estas áreas especiales de trompo mágico que ya conocemos, el área de burbujas, supermercado, el área de salud, de restaurante, de qué más, radio y televisión. Así es, tenemos la cabina de radio, la cabina de televisión, tenemos un área para hacer música, la de batucada, tenemos un módulo de cine, de teatro, uno de dibujo, hay uno de animación para que hagan una pequeña película, tenemos todo esto y más, y que cada mes está incrementando la oferta o está cambiando, también se están renovando algunos contenidos para que la gente venga y encuentre algunas otras cosas, para que pueda hacer algo de ilustración, tenemos los talleres, los laboratorios de arte, ciencia y el laboratorio gastronómico, también ahí pueden ir, y tenemos pues la exposición viva, que es la realización de la película de animación en stop motion, de insomnio, para que vean cómo va el proceso de grabación de esta película. Pues vamos todos al trompo mágico, muchas gracias por habernos acompañado y felicidades a todos. Muchas gracias por la invitación y pues ahí los esperamos a todos en el Museo Trompo Mágico, desde ahora y hasta el día 30 de abril, están abiertas las puertas para recibirlos con todas estas actividades especiales, chéquenlas en nuestras redes sociales, para que vean a detalle todo lo que tenemos. Trompo Mágico, así los encontramos en redes sociales. Ah, el Museo Trompo Mágico en Facebook, el Trompo Mágico en Twitter y también estamos en Instagram. Gracias, Monse. Al contrario, Mayra, muchas gracias. Llegamos al final, muchas gracias por su atención, nos esperamos.